La primera producción, que desde este vídeo de María Eroquí, ha pensado, mi vida va a partir. Niña, yo, no, ahorita, vamos a calentar, en cuerdas o batalla, en direcciones, cuatro mal, no hay una bonita, en la hora de cantar, time goes by, solo de, time goes by, solo de, time goes by, solo de, años no más tú, desde mi hija, si uno lo vienes, no, ahorita, vamos a ver, y ya, no, ahorita, vamos a calentar, tiempo de, time goes by, solo 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 de, time goes by, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!